El vocero nos dice que vayamos a la misma comisión. Lamentablemente no fueron los mismos. Yo fui con la hebrea, ¿verdad? Perfecto. Hubieron informaciones, ¿verdad?, que son propias de una investigación, la cual no se nos facilitó, sino que se nos facilitó la información que podíamos compartir con ustedes. Amén. La información es que nuestro hermano Jefferson Peña y yo han estado investigando cada paso que él ha dado, ¿verdad? Y dentro de esos pasos, él fue captado por una cámara de seguridad, el cual lo vieron pasar solo en la motocicleta, en una de las avenidas principales de Santo Domingo, rumbo a las Américas. Él va pasando y los horarios, ¿verdad?, van de acorde a rumbo al horario el cual él grabó el video. Se nos informó que hay algunas informaciones que no pueden ser suministradas porque ustedes sabrán que si hay informaciones que se filtran, que quizás no pueden saber, dada de la investigación, también están siendo investigados muchas personas sobre este caso de manera minuciosa. Ahora bien, la desesperación del caso es que el tiempo de las autoridades a veces es muy largo y desespera lo que los familiares, en este caso los hermanos, la hebrea, su familia de muy cercana a nosotros, el cual causó que nosotros fuésemos. Ahora bien, nosotros vamos a ir al palacio nuevamente, perdón, para que ellos no detallen el proceso de investigación en el cual se nos autorizó, ir en el día de mañana para ver el proceso investigativo, cómo va hasta ahora. Nos van a dar las informaciones pertinentes. Ahora, cuando ya haya un preliminar de toda la investigación en global, ellos nos van a decir qué pasó con Jefferson o dónde está, si salió o no salió del mar. Pero escuchen esto, esta información que les voy a dar ahora, nosotros fuimos luego, después de que fuimos al palacio ese mismo día, fuimos de ahí, arrancamos para el lugar de los sechos, las Américas. Entonces nosotros fuimos a ese lugar, revisamos algunas cuevas que vimos pertinentes revisar, encontré muchas cosas, encontré hasta velas y asunto en algunas cuevas que nosotros no llegamos a revisar esa cueva, y encontramos un pescador y un buzo, él se llama, él llama a hacerse mochilero. Y al mochilero nosotros vimos, eso, eso, una parte de eso lo transmitimos en vivo, eh, gloria al Señor. Y cuando lo transmitimos, que vimos, eh, a esta persona, yo me la acerqué, yo no le grabé la cara a esa persona. Y yo le pregunté, y me dice, mira, en este lugar, donde un chico grabó el video, no se ahoga una persona. Es imposible. Porque esa agua es bajita. Y por coincidencia, ese día, habían cuatro niños bañándose donde mismo Jefferson grabó el video. Perfecto. Entonces, dándonos a entender, que nosotros hemos ido minuciosamente, también a la parte de la autoridad que están haciendo los trabajos, nosotros, gloria al Señor, hemos ido minuciosamente haciendo nuestras propias investigaciones, conclusiones, y deduciendo. Ahora bien, el video de la bomba, está siendo muy analizado. ¿Por qué? Porque en ese video, se puede... No, escózame que te interrumpa, Marco. Para darle una información más contundente a la audiencia que nos está mirando, más contundente, ya ha amado la justicia, la policía, los militares, ya tienen toda la información donde le estaba, porque no aseguraron ya que tenían cámaras de vigilancia, donde ya pudieron ver a Jefferson, que no tan solamente andaba solo en el motor, sino que andaba con unas toallas. Entonces, esta es la información más cercana que podemos brindarle hasta ahora, porque yo sé que hay personas angustiadas. Entonces, cuando ellos lo vieron, ya sabemos que en el lugar que ellos lo vieron, de ahí ellos partieron hasta el lugar de los hechos, dando a entender que desde el lugar donde ellos lo vieron, hasta el lugar de los hechos, hay muchas cámaras. Entonces, ya ellos tienen la información contundente, la información contundente de lo que es el caso de Jefferson, y ellos saben más o menos si entró o no salió. Pero, ¿qué pasa? Ellos no pueden dar una información así porque pueden devirtuar lo que es la investigación. Están esperando tener algo contundente para ver en el lugar. También esa información no se les puede transmitir. O sea, nosotros no pueden dar una información profunda de lo que ya ellos saben, ya que usted sabe que las investigaciones son lentas, son paso por paso, pero ya ellos tienen todo a mano. ¿Qué pasa? Que ellos no han dado cucharitas, como quien dice, de lo que está aconteciendo, pero ya ellos tienen el manjal en la mano. Ellos están esperando el momento exacto y preciso para pan. Esto es lo que ha acontecido, esto es lo que hay. Por eso. Pan pan. Y entonces hay ellos manifestar lo que está aconteciendo con este...